Acacias 38, el mayordomo se percata de las intenciones de Genoveva. Avance capítulo 1446. Después de enterarse que Rodrigo se ha fugado, Genoveva acude a casa de Valeria para llevárselo a la fuerza. La mujer de Aurelio amenaza a Valeria para que Rodrigo le entregue la fórmula que ha descubierto sobre el gas nervioso. Liberto expone la idea que ha tenido Hortensia sobre explotar las tierras de la finca y así plantar vides junto con Pascual. Ante esta proposición la mujer no está de acuerdo y se niega en rotundo. Felipe está pensando en volver a medicarse, sin embargo su enfermera particular le suplica que no lo haga. Marcelo se ha percatado que Genoveva ha concertado una cita con una comadrona para deshacerse del bebé que está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!